Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video en el cual les voy a enseñar como solicitar el nuevo código de creador Como participar en el nuevo programa Apoyo a un Creador 2.0 Es nuevo básicamente porque le cambiaron las políticas y ahora es diferente Y si, si no, no sería nuevo Entonces, vos lo que vas a hacer, arrancando rápido Vas a poner en Google Epic Games código De creador Creador Te va a aparecer este, el primero Apoyo a un Creador de Epic Games, también puedes buscar así Y a mí me aparece este cartel negro porque yo ya soy parte del coso del programa Pero soy parte del programa 1.0, no del 2.0, entonces lo tengo que actualizar Pero a ustedes les debería aparecer así cuando llegan Obviamente sin el matador, sin el pago, sin nada Capaz que les aparece ajustes Y panel Panel no estoy seguro, no creo a panel Entonces Ya de paso, aprovechando, ¿no? Pueden usar mi código matador bien bajo cuatro bien bajo en la tienda del Fortnite Para apoyarme Entonces Yo lo voy a hacer Si te aparece este cartel amarillo, que no estoy seguro si les debería aparecer o no Vos venís acá Y acá ya te empieza el formulario para ser parte del nuevo Del nuevo código de creador Del nuevo apoyo a un creador, ¿no? Entonces Acá Toto Recomendación mil por mil cierta Y no lo hagas si no es así Cumplí todo tal cual Tipo Si dice que tienes al menos 18 años Y no tienes 18 años Les pedís permiso a tus papás Porque se te armaron Se te armó un lío tremendo, ¿no? Acá está el tutor legal Entonces ¿Dónde destaca el solicitante? Necesitamos salvar al menos un canal Redes sociales YouTube Twitch Página pública de Facebook Página pública de Becontacte Que no sé qué es Pero ahí está Twitter Instagram Uno de mis canales cumple el requisito mínimo De mil seguidores Necesitas mil seguidores en la que sea No aparece TikTok Como nota a destacar No aparece TikTok Pero bueno Yo ya puse mi canal de Twitch Mi canal de YouTube En el caso de que sea con Twitch Ponele Acá pegás la URL de Twitch HTTPS Dos puntos No sé Lo que sea Venís acá a tu Twitch Y copiás esto de acá arriba Cuando entres a tu canal Y listo Entonces Vos continuás Identifica tu canal principal YouTube Idioma y región Argentina Español Región Buenos Aires O sea Regiones provincia Por si acaso, ¿no? Y ciudad Aparece con asteriscos Y menos mal Acuerdo de creador Y reglas de creación En este caso En este caso Por favor Suscríbanse Y ya Los dejo en pasión Si tenés menos de 18 años Y fueron tus papás Los que lo están haciendo Tienen que poner esto Entonces Acá vos tenés el Acá vos tenés el Los términos y condiciones Que no No pueden decirte mucho Creo que no podés decir nada malo De Epic Games Y así Apá ¿Y esto? Control parental Si les interesa saber Sobre el control parental Y sobre cómo controlar el tiempo Bueno, no Esto es para los padres Continuamos, ¿no? Aviso Lea y reconozca Y acepte El descargo De responsabilidad Antes de continuar Para permanecer En el programa Apoya a un creador Bueno, no importa Esto ustedes después lo leen La cosa es Que Se tardan como 60 días En pagarte O lo sé De lo que ente a ti Cual Cualquier compra Perdón Ah, no Pueden tardarse 600 días 60 días 60 días en aprobarte Cualquier compra hecha con el código En esos 60 días Si no estás aprobado No sirve de nada También Si rechazás Si rechazás el programa Acá está No Si no quieres aceptar los términos Del nuevo acuerdo Selecciona no aceptar Vos tocas todo esto Y le das a no aceptar Pero Si te interesa esto Un pago final Por el doble Del valor en pavos Por cada dólar acumulado En tu cuenta Del programa En caso de disponer De menos De 7.99 En tu cuenta Del programa Recibirás un importe fijo De 1000 pavos Que está muy bien Yo de hecho Nadie usa mi código de creador Tipo ni yo mismo Lo uso Imagínate Ni yo mismo lo uso Porque no compro nada Hace nada Hace un montón Y tengo 8.5 O sea me podría pedir Esos 1000 pavitos Inclusive más Porque esto dice De menos De Pero claramente Yo prefiero tener el código de creador Ustedes me apoyan Yo me apoyo a mi mismo Porque soy un capo Y así se sale adelante Acá tenés la política de privacidad Podés contactar con ellos En el caso de que necesites algo Y yo le voy a aceptar Y deberían chequear O capaz que me aceptan de una Pero yo creo que deberían chequear No tenemos Tu información de pago Debes completar tu perfil fiscal Para recibir Ok Déjenme chequear esto Banquenme que pauso Bueno chicos Al final de esto No puedo mostrar absolutamente nada De lo del perfil legal Pero básicamente hacen eso Y después ponen todos sus datos Y toda la cosa Y ya tendrán el código de creador Los tendrán que verificar En el plazo de 60 días Pero Ustedes Ya lo tendrían El código de creador ahí Tomá Puedes usarlo Puedes comprar Puedes hacer lo que sea Nada de eso Suscribanse Denle like Y nos vemos en un próximo video Síganme en Twitter también Que no me siguen Ni mi vieja Y en Discord también Únanse al Discord del canal Acá Necesitamos bastantes Pero No sé Pero faltas vos